Impresionante ataque de Renko Evenepoel para ganar la cuarta etapa del tour de Polonia con dedicación incluida a su compañero Fabio Jakobsen. Richard Carapaz sufre una caída que lo deja fuera del top 10. Buen día de nuevo para todos quienes nos ven en latinoamérica y España. Hoy se corrió la cuarta etapa del tour de Polonia 2020 en un trazado que incluyó un triple paso por un encadenado de tres cortos puertos y al final un último puerto con una dificultad del 6,7 por ciento y dos y medio kilómetros de largo. Una primera fuga con varios corredores prendió la fiesta en Polonia desde temprano. No fue muy fructífera y terminó pronto tras el esfuerzo que imponían los del lote, quienes querían posicionar a sus mejores corredores para la llegada. Y en el caso del team Ineos para defender el liderato de Richard Carapaz luego de ganar el día anterior y hoy partía con la misión de defender la maglia amarilla. Se complicaban las cosas para el ecuatoriano. El Lecarchi se vio involucrado en una caída junto al alemán Max Schackmann del Bora y Tim Behlens del loto. Debieron dar lo mejor de sus piernas para lograr hacer conexión nuevamente con el grupo y ese esfuerzo a la larga tendría sus consecuencias más adelante. Escaramuzas y ataques entre el pelotón que se alargaba y compactaba intermitentemente a medida que alguien intentaba salir en solitario. Movimientos del Mitchelton con Chávez y Yates a la cabeza aportaban movimiento a la carrera y hacían prever que estos dos hombres se meterían en la conversación por la etapa. Pero todo esto quedó solo intenciones porque Remco y Benepol decidió arrancar a falta de 50 kilómetros. Esta vez desde el auto no le impidieron que pudiera partir y se le dejó libertad para que hiciera su propia contrarreloj. En el grupo solamente vieron como el mini caníbal del quickstep iba ganando metros en el horizonte hasta que lo perdieron de vista y solo pudieron verse con él en la llegada. Ningún equipo se puso de acuerdo para organizar una persecución. Remco se vio con confianza, mostraba un paso firme y decidido y a medida que conocía la renta sobre sus rivales iba aumentando más y más la distancia. El único que tomó riesgos ante la resignación del lote fue Jakob Fuglsson. Emprendió solitariamente una persecución que aunque tal vez tardía, le sirvió para llegar segundo y acomodarse en la general. Remco cruza la línea esgrimiendo una sonrisa y mostrando el número 75 que sostenía con sus dos manos en alto. Un gran homenaje para su compañero Jakobsen quien se encuentra en recuperación tras el accidente sufrido en la primera etapa de la competencia. De no suceder nada extraordinario de Benepol se llevaría su cuarto título en su cuarta carrera de este año. Su ritmo asusta a sus próximos rivales en el giro, pero aún no sabemos cómo va a afrontar su cuerpo un desafío de tres semanas y si tiene lo suficiente para ganar una gran vuelta. Calidad y ganas le sobran. ¿Cómo crees que le va a ir a Remco en el giro? La clasificación general queda dominada por Evenepol, escoltado por Jakob Fuglsson a 1'52 y Simon Yates a 2'28. Cuarto el local Rafa Maika del Bora a 2'32. Quinto Diego Ulisse a 3'09. Luego viene Kamil Malecki a 3 minutos 12. Y séptimo Wilco Kelderman del Samweb a quien no veíamos figurar hace bastante tiempo. El top 10 lo completan Rui Costa, Tim Velens y Esteban Chávez, todos con el mismo tiempo a 3'18. Mañana el cierre de este tour de Polonia con una etapa de control para el Quickstep y la lucha por el segundo y tercer lugar del podio. Nos vemos con el resumen de la etapa 5 y esperamos que sigan pasando un buen día. ¡Gracias!